En la región lumbar, al costado izquierdo, produce dolor leve a moderado que después se va acentuando, produciendo dolor constante, que recién lo hace que la persona vaya a ver al doctor. Este paciente me anduvo buscando, no me pillaba, yo estaba en el centro, no me pillaba y me encontraba ausente y cuando me pillaba, recién le puse, vino adolorido. Ay, ay, me duele. Aquí dice yo, le puse un antiespasmódico, un antiespasmódico que le quitó el dolor al momento. Después le hice la ecografía y encontré esta ecografía. ¿Qué ven ahí? ¿Quién sabe qué ven ahí? ¿Qué se ve en esa ecografía? Bueno, en la parte de arriba tenemos el riñón izquierdo. En la parte de abajo tenemos el riñón derecho. ¿Cuál es la diferencia entre riñón izquierdo y riñón derecho visto por ecografía? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que... ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre el riñón izquierdo y el riñón derecho? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el riñón izquierdo y el riñón derecho? Sí, más o menos no veo mal. Hay aumento del tamaño. Ya. ¿Qué más? El riñón izquierdo tiene aumento de tamaño. Ya. ¿Qué más? Este es el riñón izquierdo y este es el riñón derecho. Primeramente el seno renal es blanco. Hiperecogénico. O sea, blanco. Y el... La corteza renal es negra. Es decir... Hipe... Anecogénica. Perdón, hipoecogénica. Es hipoecogénica. ¿Ya? Negra en otras palabras, para no confundirlo. Ahora miren, el seno renal en este riñón está perfecto. Perfecto. ¿Ya? Está perfecto. Blanco al medio, negro alrededor. ¿Ya? Pero miren este de acá. Está negro al medio, que debería ser blanco. Y debería ser blanco total. Pero es negro. Negro en la corteza y negro en el seno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay una dilatación. Una dilatación renal. Hay una dilatación renal. Dilatación renal. Hidrorefrosis renal. Exactamente. Una hidronefrosis renal. Esa es una hidronefrosis renal. Probablemente por una litiasis renal. No encontré cálculo. No lo encontré. Busqué ahí. No pillé litiasis. Pero el cuadro clínico me avisa de que posiblemente sea por cálculo. ¿Por qué? Porque el paciente vino con dolor. De un rato para otro tenía dolor. Y cuando hay dolor de un rato para otro, hay que sospechar de que hay una piedra ahí que está saliendo. Primero, hay cuatro tipos de litiasis renal de piedras. ¿Cuáles son? Las de oxalato de calcio, la de fosfato de calcio, la de ácido úrico y la de estruvita. ¿Ya? Esos son los principales tipos de cálculos que hay. ¿No? Entonces, posiblemente este paciente tenga una litiasis renal izquierda. Posiblemente. ¿Me entienden? Entonces, hay que hacer un tratamiento. Las que yo principalmente veo y las que normalmente están en la literatura son las de oxalato de calcio. Oxalato de calcio. ¿Ya? Las que yo veo. ¿Por qué? Porque son hiperecogénicas. Son hiperecogénicas. Las de oxalato de calcio. ¿Ya? Se ven blancas. Se ven blancas en la ecografía. Pero, tendrías que hacer un examen de ese cálculo, ¿no? Porque también las de fosfato de calcio también son hiperecogénicas. ¿Ya? Normalmente los cálculos son hiperecogénicos. Pero ya cuando se analizan después que salen, ahí ya puedes saber, digamos. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Ahora, ¿qué tipo de, qué se hace con un paciente que tiene dolor? En primer lugar, lo que hay que hacer en pacientes que tienen dolor de los cálculos, hay que intentar expulsar el cálculo. Porque normalmente la piedrita, pum, se deposita y produce dolor. ¿Ya? Va a producir dolor. Pues entonces hay que expulsar el cálculo. ¿Ya? Hay que prevenir de que se forme más cálculo. Cambiando, cambiando la alcaldidad ahí. ¿Ya? Eso es importante saber. Ya, jóvenes. Esto es el pan de cada día de los médicos, ¿no? Los pacientes que vienen con dolor, con dolor y con hidronefrosis. Yo constantemente lo veo en la práctica clínica, en la práctica lo que son los cálculos. Se lo ve constantemente, todo el tiempo. Y les voy a decir cuáles son las causas primordiales que una persona pueda tener cálculo. El exceso de calcios, el exceso de carnes, el exceso de sodio, el exceso de carnes, de productos procesados. Pueden generar ese tipo de cálculo, ¿no? Todo eso, lo que les he dicho, pueden generar todo eso. Entonces es importante tener una dieta equilibrada al respecto, tomar harto líquido. Y tener una dieta equilibrada, no exagerar con... Ni con las verduras hay que exagerar, ¿no? Porque pueden producir lo que son los... Tuve, tuve, ¿dónde más podemos, dónde más encontramos fosfato de calcio? El oxalato de calcio, ¿dónde, dónde encontramos más? Miren, estuve averiguando mucho sobre este tema. El exceso de sodio en la dieta puede contribuir a la formación de cálculos renales de varios tipos. Pero principalmente está asociado con la formación de cálculos de oxalato de calcio. Depende del tamaño, no sé si son P que se pueden eliminar, pero si son cirugas del tamaño de... ¿Cuánto sería? Mayor a 5, ¿no? Mayor a 5 milímetros. Después, cuando haya fallado el tratamiento y haya continuado todavía. El cálculo ahí a pesar del tratamiento y produzca dilatación, ¿no? Por eso se hace una ecografía y después se tienen que hacer controles para ver si... Si en realidad está disminuyendo, ese hidronefrosio está aumentando. Hay que hacer controles, no se debe perder. Hay gente que se pierde en el tratamiento, toma unos cuantos días y después se pierde, ¿no? Entonces es importante que la persona haga controles, controles de la ecografía que se está haciendo. ¿De dónde se atiende? Si ustedes pueden ver también acá, los cálculos renales pueden ser por oxalato de calcio, por lo que les decía ácido úrico, estruvita. ¿De dónde vienen los fosfatos? También el exceso de lácteos, ¿no? El exceso de lácteos puede generar todo ese problema. Ahora, como ustedes ven acá, los productos lácteos como el exceso de leche, yogur, carnes, huevos, legumbres, frijoles, lentejas, frutos secos, semillas, cereales y productos de grano, productos integrales como el arroz, integrales, la avena, alimentos procesados, los enlatados pueden producir este tipo de litiasis, ¿no? Las de fosfato de calcio. No es porque llevan calcio, es solamente leche, nada. Pueden ser enlatados, pueden ser legumbres, frutos secos, productos granos, los que producen cálculos de fosfato de calcio. ¿Ya? Y los de oxalato de calcio, importante saber esto, se encuentran en una variedad de origen vegetal y animal. ¿Dónde encontramos el oxalato de calcio? En los vegetales de hojas verdes. ¿Ya? Vegetales de hojas verdes. ¿Cómo son las pinacas, acelgas, remolachas, frutas, frutos secos? Frutas como la sirela, kiwis. Me están llamando un paciente. ¿Ya? Los kiwis, imagínense. Ciruelas, los hígolas, naranjas, cotienen oxalatos en cantidad de variables. Frutos secos y semillas. Almendras, cacahuates. Nueces, semillas de girasol y sésamo contienen oxalatos. Legumbres, frijoles, lentejas, garbanzos, soya también contiene oxalatos en cantidad de morada. El cacao y el chocolate. El té y el café. Especialmente el té negro y el café contienen oxalatos en cantidad de variables. Productos integrales como el trigo, sarraceno y el salvado de trigo contienen oxalatos. Todo contiene oxalatos. Es increíble cómo, cómo, cómo. Todo contiene, todo te puede producir litiasis si no tenés una dieta. El cambio del, 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 del ambiente en el riñón puede producir cálculos. Ya. Eso es importante saber. Hay medicamentos que ayudan a, 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 a ayudar, ¿no? Ayudan a, a que no se formen sustancias ahí en el, los minerales, esos, el fosfato, oxalato, esos minerales en exceso te producen todo ese problema. Es importante, por eso, importante hacer una dieta equilibrada para no tener este tipo de litiasis. Una dieta equilibrada. Ya. Pero ya saben, los tres tipos principales de litiasis renal son los oxalatos de calcio, fosfato de calcio, acidúrico y estruvita. Los principales. Que la hidronefrosis renal es la dilatación en el seno renal del riñón. Que es acumulación de líquido. Acumulación de líquido. Como este paciente que tenía el riñón izquierdo dilatado y el riñón derecho normal. Puede ser la hidronefrosis renal, puede ser de izquierda o riñón derecho. Cualquiera. Izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Puede ser a causa de eso. Ya. Así que, jóvenes, eso quería contarles el día de hoy. Va a ser una charla corta porque tengo que atender pacientes. Interesante este tema. Pero, por lo visto, no hubo muchos integrantes el día de hoy. Solo Shell está. Pero le agradezco a Shell por su tiempo. Va a ser corta esta charla porque ahorita están viniendo dos pacientes. Y son pacientes que no quieren que uno haga escuchar su voz. Y me dicen cada vez que entra el autor. Está grabando. Me dice. Y yo le digo, no, tranquila. Tranquila, no voy a grabar. Voy a quitarle volumen. Y le quito volumen y se sale en todo. Así que va a ser corta la charla. Vamos a esperar a que vengan los pacientes. Y tras que vengan, voy a cortar el live ya, Shell. Así que, disculpa y gracias por tu compañía, Shell. Pero, hoy va a ser una charla corta. Y cómo estás. Está bien, doctor. No pasan naranjas. Cómo estás en Argentina, Shell. Qué mal de eso es la alimentación que tiene que ser balanceada. Todo tiene que ser balanceada en la vida. Ni mucho, ni poco. Pero yo digo, mientras uno tome harto, pero harta agua, ayuda a eliminar. Ahora, ¿saben qué? Yo atiendo pacientes, Shell, atiendo pacientes que tienen en la orina oxalato de calcio. Cristales de oxalato de calcio. Gran parte de los pacientes tienen cristales de oxalato de calcio. Vea, cuidado, ya puedes tener ahí cristales, ¿no? ¿Sabes cuál es una forma indirecta para saber si tenés, si posiblemente tengas piedra? Hacete un examen de orina. Y ahí vas a ver si tenés oxalato de calcio. Al ver oxalato de calcio, orina, sí, fío, que estás excediéndote con el sodio, ¿no? Estás excediéndote con el sodio. Si te excedes con el sodio, eso atrae el oxalato de calcio hacia la orina. ¿No? El sodio es parte importante para cristalizar, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. La Coca-Cola igual, ¿no? Ácido úrico, ¿no? Los cafés, las Coca-Cola, las carnes, el exceso de carne, el exceso de sodio. Pueden producir este problemita, ¿no? Pero lo importante es que uno tome harta agua. Eso es el resumen de esta clase. Tomen harta agua para que no tengan este tipo de situación. Tomen harta agua. Agua. Agua líquido, menos soda, gel, más líquido y ayude a su riñón. No le vaya a pasar con este paciente. Yo lo he atendido hace un año a este paciente. Le he mandado ecografía y nunca se ha hecho. Tal vez hasta este riñón ya está hace bastante tiempo, ¿no? No sabemos. Que ya está manifestando más problemas, ¿no? Así que lo importante es tomar harta agua. Hay que ver. O por ahí hipertenso también, ¿no? Yo no soy amante de la soda. Más bien te va a hacer daño. A mí me encanta la soda, pero no la consumo regularmente. Porque sé que hace daño. Sé que me va a volver diabético. ¿Qué es lo que hago? Yo simplemente no tomo soda. Solamente domingos. Solo domingos tomo soda. Eso es importante, importante tener en cuenta. Las sodas, el exceso de sodas inlatados. Producen cálculos. Las sodas producen cálculos, señores. Las sodas. El exceso de sodio. Muchas personas consumen bastante sodio. Así que hay que saber el exceso de sodio. Los embutidos tienen harto sodio. Exactamente. Los embutidos son una fuente de alta cantidad de sodio. Importante saber eso, ¿no? Bueno, jóvenes. ¿Hay alguna duda hasta que llegue el paciente? ¿Tienen alguna duda? Doctor Zanabria. Cuando estén usando el exceso de sodio, estamos hablando de comida mencionada. Exactamente. Doctor Zanabria. Yo creo que al tomar bastante líquido, vamos a evitar este tipo de situación. Hay medicamentos que ayudan, ¿no? A ese tipo de situación para que no se formen los cálculos, ¿no? Prevención. Bueno, ya llegó mi paciente. Gracias, doctor Zanabria y Michelle, por estar aquí. Llegó mi paciente. Nos vemos la próxima, ¿ya? Y lo reforzó en la... Este está subido en YouTube, por si acaso. Este video, ¿ya? Está subido en YouTube. Que le vaya bien. Gracias por la atención. Hablamos luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.